Porque estamos recién discutiendo otras cosas en la tanda. Si es fácil, sí, Venezuela. Venezuela yo creo que aquí lo que perdió, y me gusta que haya perdido, es una forma de hacer política que no quiero. A ver. Es una forma de hacer política con prepotencia, con sacar de la escena política a los que no me gustan porque me cuestionan lo que estoy haciendo. Esa arrogancia, esa prepotencia, esa manera de ejercer al liderazgo, es lo que quizás hace que un pueblo diga no. En la Argentina, si usted mire lo que pasó del fenómeno argentino con Cristina Kirchner y su gobierno, había una cantidad de políticas sociales, pero había un estilo de hacer política que hartó a los argentinos. Yo pensé que no iban, inclusive aún así, no iban a perder, pero igualmente perdieron. Entonces yo creo que también aquí el gran perdedor tiene que ver cómo hacemos democracia, cómo nos relacionamos las personas que tienen acceso al poder con el pueblo. Y yo creo que muchas veces la arrogancia con que un gobernante se sube y siente la autoridad de reírse o de insultar al secretario de la Organización de Estados Americanos, como lo hizo Maduro, minimizando, porque en realidad la carta de Almagro era una carta que reflejaba de alguna manera situaciones claras y concisas, precisas, mencionadas en la carta de cómo se estaba manejando la historia. Lo bueno de todo esto es que a pesar de todo ese estilo de hacer política, la democracia en Venezuela está garantizada en la medida de que sucedió, si hubiera, como decía el vecino de enfrente, un estado de pérdida de las condiciones democráticas, los resultados no serían estos, hubiera habido... Sin lugar a dudas lo había, ¿no? Y es más que claro que Macri retire ese planteo, primero por quedar solo, Vázquez creo que debió haberlo apoyado en su momento, y segundo porque, bueno, esta elección de alguna manera resuelve en parte el entuerto. Pero yo quiero ponerle un poco de color al tema discrepando con Eleonora, cuando Eleonora hace énfasis en la oposición con sus caminos golpistas. Siempre los gobiernos autoritarios, y nosotros lo sabemos porque nuestra dictadura militar anatemizaba a Wilson Ferri Aldunate, que en el exterior luchaba por apoyar la recuperación democrática, en todos los autoritarismos lo que se hace es convertir en un villano al que está del otro lado, como hicieron los nazis con los judíos sin ir más lejos. Entonces, yo creo que acá nosotros que padecimos una dictadura, tenemos que ser muy cuidadosos. Un gobierno autoritario, por más que haya sido votado por el pueblo, que asesina manifestantes y que encarcela líderes opositores, no debe de ninguna manera justificarse por ningún... A ver, al presidente Vázquez lo apretó una periodista, justamente, a ver si él entendía que había presos políticos sí o no en Venezuela. Bueno, lo apretaron, y él no pudo afirmar de alguna manera que había presos políticos. ¿Hay presos políticos en...? Hay presos políticos, yo creo que la prueba más... Quien declaró más fuerte y circuló el mundo sobre los presos políticos fue Pepe Mujica. Cuando le preguntaron sobre la carta de Almagro, él dijo, a mí los presos políticos no me gustan en ningún lado, por lo tanto estaba hablando de Venezuela. Después rompieron relaciones, después pasó lo que pasó. Ahora, creo que la prueba inexorable de que hay presos políticos, más allá de que puede haber otros que no sean procesados por el fuero civil, por el fuero penal normal, es las declaraciones del fiscal, que se exilió, se escapó de Venezuela y derrumbó absolutamente toda la argumentación. Pero además, hay un clima determinado, había un clima determinado. También habrá sectores de la oposición que actúan, pero quien tiene la responsabilidad de mantener las normas democráticas, en primer lugar, por encima de todo, son los gobiernos, absolutamente. Y además, son los gobiernos que tienen que mantener un diálogo. Y el mérito del gobierno de Maduro es que logró un milagro. ¿Sabés cuál es el milagro? Junto a todos los que estaban en contra, absolutamente todos, en una sola agrupación electoral. Cosa que cualquiera hubiera creído que era imposible, pues se logró. Lo mismo sucedió en la Argentina. A ver, en el país del peronismo, y por lo tanto determinadas imágenes, determinada cultura, que un millonario llegue a ser presidente de la Argentina, solo gracias al kirchnerismo. Que tampoco era un pobre kirchner, ¿no? Un detalle... No caía un 10%, no sé si el resultado era el mismo. Un detalle sobre el que me quiero centrar, que revela también, un detalle sobre el que me quiero centrar, que revela la patología del sistema venezolano, es que la primera palabra que se escuchó en Venezuela, antes de que se pronunciara el órgano electoral, y antes de que se pronunciara el presidente Maduro, fue el alto mando militar. Esa es la gran patología del sistema venezolano, y la voz del general Padrino López, ministro de Defensa, tomando distancia de algunos rumores que había de desconocimiento del resultado electoral, fue lo que marcó la pauta de que Venezuela estaba transitando otro camino, porque ha sido justamente el apoyo militar del ejército, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el gran sostén del aparato represivo del gobierno del presidente Maduro, que ahora, ante la contundencia de un 58% de voto negativo, con políticos presos, con diarios cerrados, con bloqueo de los canales de televisión, esa realidad obligó a las propias Fuerzas Armadas, que son las que mandan en Venezuela, a tomar distancia del presidente Maduro. A mí, perdón, me resulta bastante difícil de entender cómo puede haber miradas tan distintas sobre la situación o la democracia vigente en Venezuela. Impresiona. Al margen de que esta elección haya ocurrido sin mayores inconvenientes, y al margen de que el sistema electrónico que tienen sea inviolable. Yo miraba un cartel que corría por allí, en cuanto que primero fue Argentina, después es Venezuela, por lo tanto, que la izquierda uruguaya ponga las barbas en remojo. Yo no me siento... Uno de los mensajes que salen por la televisión. Yo no me siento en absoluto... No voy a poner en remojo nada. No me siento... Yo primero las barbas en remojo las tengo desde siempre, sobre todo desde que ganamos el tercer gobierno. Porque una fuerza política que gana tres gobiernos y no pone las barbas en remojo está muy mal. Es obligatorio. Porque el poder tiene determinadas tentaciones y posibilidades que son muy peligrosas. Ahora, yo no me siento en el mismo proyecto político, no me siento en el mismo modelo económico, no me siento en la misma moral que la que se pregonó y se defendió, y no me siento en el esquema de fracturar todo, dividir todo y crear el clima que se creó. Por lo tanto, lo miro. Creo que es un mensaje que hay que entender en su complejidad. No me lavo las manos, pero no me vengan a decir que yo me iba a... Habrá otros compañeros que me duele, que tienen todo el derecho del mundo, que me parece bien, pero como reflexión, yo no me siento con la necesidad de tomar ninguno de los dos ejemplos, ni siquiera te voy a decir Brasil, donde teníamos una cantidad de coincidencia en cuanto a las políticas económicas y sociales, pero no tuvimos Petrobras, y no tuvimos el escándalo que tiene Venezuela. Y tenés la Iglesia Universal metida detrás. Yo estoy de acuerdo con Esteban, totalmente de acuerdo, pero le pido a Esteban que también analice un aspecto. En el partido de gobierno en este momento hay una tensión entre dos maneras diferentes de entender la política. Yo estoy de acuerdo con la que representa Esteban. Hay más de dos. Estoy totalmente de acuerdo con la versión que representa Esteban, que es republicana, que es respetuosa a las instituciones, pero hay otra versión, que es la que hace que la mesa política, por ejemplo, haga una declaración prácticamente favorable al chavismo, como la que hizo antes de la elección. No fue favorable al chavismo, no, no, no. Esa fue muy negociada, y te digo, no fue favorable al chavismo. Que hay compañeros... Primero hay más de dos visiones en el Frente Amplio. No solo en el Frente Amplio. No solo en el Frente Amplio. No, hay más de dos visiones, por suerte. Y sin embargo funcionamos dentro de un país que la verdad, cada día miro... Algún día se va a terminar el gobierno del Frente Amplio, me parece lo normal, pero yo cada vez que no soy nacido en este país, me siento más orgulloso de ser uruguayo. Porque en el Uruguay tendríamos estas tensiones. Habría una elección con presos políticos. Esa fuerza política que tú decís, que es un sector importante del Frente Amplio, gobernó durante cinco años, tuvo el presidente, y sin embargo los problemas democráticos en este país no existieron. Pero hizo cosas... Señores, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos retomamos el tema y te prometo la palabra. Nos vamos a la pausa agradeciendo a Via Confort lo que tiene para ustedes. Miren, una aspiradora robot, insólito, pero escuchen bien. Funciona sola, se carga sola, limpia todo tipo de suciedades, pasa por debajo de la cama, por debajo de las cortinas. Es increíble. Y la podés llevar por solo 240 dólares en Via Confort con tarjetas del Banco República. Sí, solo 240 dólares. Y nunca más barrer o aspirar. ¿Qué tal? La aspiradora robot, llamen ya al Fonovia 2507-3883. Pausa y ya venimos.